Tres integrantes del Clan del Golfo fueron capturados, entre ellos alias Fénix, el Negro y el Paisa, gracias a la información de la ciudadanía y a la redacción de la seccional de investigación criminal de Buenaventura Valle. Por los delitos de tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Como resultado de esta operación se incauta un fusil, tres armas de fuego tipo revólver, munición para la misma, una mira telescópica y tres celulares. Este grupo delincuencial pretendía afectar la integridad de los funcionarios adscritos a la Policía de Buenaventura mediante el plan pistola, el lanzamiento de explosivos y otras acciones violentas en contra de las autoridades. Los capturados serían integrantes del Clan del Golfo, subestructura del Bajo Baudó, con incidencia delictiva en el perímetro rural y urbano de Buenaventura. Con este resultado se logró afectar el componente estructural urbano y rural del Grupo Armado organizado del Clan del Golfo. Finalmente los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez les impuso medidas de aseguramiento intramural en centro carcelario.